Bien, estamos hablando con una señora que era ayudante de arquitectos de toda la historia del edificio Salvo, que es este, fue el edificio más importante, monumento municipal, nacional. Tiene más de 80 años, fue construido en la época del edificio del Palacio Barolo, Buenos Aires, por el mismo arquitecto Palanti, pero este está muy descuidado, se perdieron las molduras, no lo conservan. Se llevaron la puerta giratoria, bueno, se pintaron arriba de las láminas de bronce. Pero bueno, este fue el edificio más interesante de la arquitectura neoclásica, principio del Art Deco del siglo XX, allá hace 90 años, 80 años. Es el gemelo del edificio Barolo de Buenos Aires, el edificio más emblemático de aquí, del pleno centro de la Plaza Independencia, de la ciudad de Montevideo. Sobre la avenida 18 de julio.